Que sale de tus ojos, es salud, que amiga la distancia entre tú y yo, que llena de esperanza, mi reino de salud. Veré tu poder, lo sé tu poder, es salud. Fue tu abrazo, el que pinta con caricias el cantil, que hay un gran amado, mi calor, mi amor. Y con sus ojos, el temblor de este amor, que se derroca, si no provoca, este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalaban, de saber que sin ti no soñaba, yo estoy hecho de pedacitos de ti. De tu amor, de tu amor, de cada despertar, de reír, de cada mirada. Pero esos turnos te abrí, me sentí, me despertará. Y aunque la noche fue gris, el saber que estoy hecho de pedacitos de ti.